Música Número de nudo ¡A cara que se lleva tanto acá! Nos están celebriendo con la ciudad, o por la cara de la zona o algo Deja ver si aparece algo por ahí Cuidate eso hoy Paco Cuidate esto Oye, ya veo que el entrenador está grabando su suavidad, ¿verdad? Sí, ¿viste? ¿Y qué hizo eso, cacho? Se graduó.